Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien Estás escuchando Crony Crony Carminar, el lugar o el mundo donde mientras muertos son los oídos, bienvenido El signo, Friedrich Nielsen A la mañana después de aquella noche, Zaratustra se levantó de su lecho, se ciñó los riñones y salió de su caverna Ardiente y fuerte como un sol matinal que viene de oscuras montañas Tu gran astro, dijo, como había dicho en otro tiempo Profundo ojo de felicidad, que sería de toda tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas Y si ellos permaneciesen en sus aposentos mientras tú estás ya despierto y vives y regalas y repartes ¿Cómo se irritaría contra eso tu orgulloso pudor? Bien, ellos duermen todavía, esos hombres superiores, mientras que yo estoy despierto Esos no son mis adecuados compañeros de viaje No es a ellos a quienes yo guardo aquí en mis montañas A mi obra quiero ir, a mi día, mas ellos no comprenden cuáles son los signos de mi mañana Mis pasos, no son para ellos un toque de diana Ellos duermen todavía en mi caverna Sus sueños siguen rumiando mis medias noches El oído que me escucha a mí, el oído obediente, falta de miembros Esto había dicho Zaratustra a su corazón mientras el sol se elevaba Entonces se puso a mirar inquisitivamente hacia la altura Pues había oído por encima de sí el agudo grito de su águila Bien, exclamó mirando hacia arriba Así me gusta y me conviene Mis animales están despiertos, pues yo estoy despierto Mi águila está despierta y honra Igual que yo, al sol Con garras de águila aferra su nueva luz Vosotros sois mis animales adecuados Yo os amo Pero todavía me faltan mis hombres adecuados Así habló Zaratustra Y entonces ocurrió que de repente se sintió como rodeado de Bandadas y revoloteos de innumerables pájaros El rumor de tantas alas y el tropel en torno a su cabeza Era tan grande que cerró los ojos Y en verdad, sobre él había caído algo semejante a una nube Semejante a una nube de flechas que descargase sobre un nuevo enemigo Pero he aquí que se trataba de una nube de amor Y caía sobre un nuevo amigo ¿Qué me ocurre? Pensó Zaratustra En su asombrado corazón Y lentamente dejóse caer sobre la gran piedra Que se hallaba junto a la salida de su caverna Mientras movía las manos a su alrededor Y encima y debajo de sí Se defendía de los cariñosos pájaros He aquí que le ocurrió algo aún más raro Su mano se posó en efecto de manera imprevista Sobre una especie y cálida melena Y al mismo tiempo resonó delante de él un rugido Un suave y prolongado rugido de león El signo llega Dijo Zaratustra Y su corazón se transformó En verdad Cuando se hizo caridad delante de él Vio que sus pies yacían un martillo y poderoso animal Y cual estrecha su cabeza entre sus rodillas Y no quería apartarse de él a causa de su amor Y actuaba igual que un perro que vuelve a encontrar a su viejo dueño Más las palomas No eran menos vehementes en su amor que un león Y cada vez que una paloma se deslizaba sobre la nariz del león Este sacudía la cabeza y se maravillaba y reía de ello A todos ellos Zaratustra Les dio tan solo una única frase Mis hijos están cerca Mis hijos Entonces enmudeció del todo Mas su corazón estaba aliviado Y de sus ojos goteaban lágrimas y caían en sus manos Y no prestaba ya atención a ninguna cosa Y estaba ahí sentado Inmóvil Y sin defenderse ya de los animales Entonces Las palomas se pusieron a volar de un lado para otro Y se posaban sobre los hombros Y acariciaban su blanco cuello Y no se cansaban de manifestar su cariño y su júbilo El fuerte león, en cambio Lamía siempre las lágrimas que caían sobre las manos de Zaratustra Y rugía y gruñía tímidamente Así se comportaban aquellos animales Todo esto duró mucho tiempo O poco tiempo Pues, hablando propiamente Para tales cosas No existe en la tierra tiempo alguno Mas entre tanto Los hombres superiores Que estaban dentro de la caverna de Zaratustra Se habían despertado Y estaban disponiéndose a salir En proceso A su encuentro Y ofrecerle un saludo matinal Habían encontrado en efecto Cuando se despertaron Que él no se hallaba ya entre ellos Mas cuando llegaron a la puerta de la caverna Y el ruido de sus pasos Los precedía El león Enderezó las orejas con violencia Se apartó súbitamente de Zaratustra Y lanzándose Rugiendo salvajemente Hacia la caverna Los hombres superiores Cuando oyeron el rugir Gritaron todos Como una sola boca Y retrocedieron huyendo Y en un instante Desaparecieron Mas Zaratustra Aturdido y distraído Se levantó de su asiento Miró a su alrededor Permaneció de pie sorprendido Interrogó a su corazón Volvió en sí Y estuvo solo ¿Qué es lo que he oído? Dijo por fin lentamente ¿Qué es lo que me acaba de ocurrir? Y ya que el recuerdo Volví a él Y comprendió Con una sola mirada Todo lo que había acontecido Entre ayer y hoy Aquí está El efecto La piedra Dijo Se acarició la barba En ella me encontraba Sentado ayer por la mañana Y aquí Se me acercó el adivino Y aquí Oí por primera vez El grito que acabo de oír El gran grito de socorro Oh vosotros hombres superiores Vuestra necesidad Fue la de aquel viejo adivino Que me vaticinó ayer por la mañana A acudir a vuestra necesidad Quería seducirme Y tentarme Oh Zaratustra Me dijo Yo vengo para seducirte A tu último pecado A mi último pecado Exclamó Zaratustra Y furioso se rió De sus últimas palabras Que se me hace reservado Como mi último pecado Y una vez más Zaratustra Se abismó dentro de sí Y volvió a sentarse Sobre la gran piedra Y reflexionó De repente Se levantó de un salto Compasión La compasión por el hombre superior Gritó Y su rostro se endureció Como el bronce Bien Eso Tuvo su tiempo Mi sufrimiento Y mi compasión ¿Qué importan? ¿Aspiro yo acaso A la felicidad? ¿Yo aspiro a mi obra? Bien El león ha llegado Mis hijos están cerca Zaratustra está ya maduro Mi hogar Ha llegado Esta es mi mañana Mi día comienza Asciende pues Asciende tú Gran mediodía Así Habló Zaratustra Y abandonó Su caverna ardiente Y fuerte Como un sol matinal Que viene De oscuras montañas Fin De así habló De así habló Zaratustra Bueno Les agradezco Mucho 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 El tiempo Que se han tomado Para estar aquí Con nosotros Cada semana Hemos estado Subiendo Aquí a la Plataforma Todos y cada Uno De los De las separaciones Que se hacen Aquí del libro De así habló Zaratustra Espero Que hayan disfrutado Cada uno De ellos Y vuelvo A decirlos Les agradezco A todas las personas A todos esos lunares Que nos acompañan Cada semana Cada martes A lo largo De todo este año Que se han Estado haciendo esto Espero que Se den el tiempo Los que no han Escuchado Completamente Todos y cada uno De ellos Se den el tiempo De regresar Algunas semanas Al pasado Y buscar Aquí en el programa Así habló Zaratustra De De Frederick Nielsen Y pues nada También Les agradecería Mucho Si se toman El tiempo Para podernos Descargar Para podernos Compartir Y si se sienten Con muchas Muchas ganas De poder Agradecer O en cierto Modo Contribuir Con nosotros Un poquito De forma Económica Recuerden Que tenemos Una Una forma De como Pueden hacernos Llegar A ustedes Este Sus donaciones Por medio De Paypal Nos encuentran Así como Irving Sun Quien tiene Paypal Sabe que Es muy Muy sencillo Hacer una Donación Y Pues nada Los espero En la próxima Eh Como decirlo Quizás En la próxima Colección Sobre esto A lo mejor Recuerden Ustedes Que Tenemos Cada Martes Hablando De religión De espiritualidad De De ciencias Ocultas Y pues Comenzamos Una nueva Sección Escuchen La próxima La próxima Semana A ver Que tenemos Preparado Agradezco Mucho A las personas También Que se han Tomado El tiempo Para podernos Brindar Un poquito De 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 Mismas Que nos Comparten En Las redes Sociales Que nos Mandan Mensajitos Correos Electrónicos Nos Comentan Un poquito Sobre Esto Pero Sobre todo A todos Esos Lunares Que Han Estado Ahí También Día a Día Descargando Otros Capítulos De Otras Secciones Que tenemos Recuerden Que también Tenemos Secciones Diariamente Diferentes Temas Antes De Despedirme Agradecer A nuestros Patrocinadores Que Sin ellos Quizás Esto no Se haría Recuerden Que nos Encuentran En Paypal Como Irving Sun Y pues Muchísimas Gracias Yo soy Irving Sun Por cierto Esto es Crónica Lunares Y pues Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Por estar Chau 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 Chau